El año pasado Nación 321 presentó un análisis de los perfiles de los diputados federales en el que se encontró que de los 500 integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados 28 no asistieron a la universidad. El texto vigente de la Constitución no establece ningún requisito académico para ser diputado federal. Asimismo, un usuario de la plataforma Chains.org lanzó una petición dirigida al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte para ser obligatorio que cualquier persona que aspire a representarnos tenga como mínimo el grado de licenciatura. La senadora panista Sonia Rocha presentó a principios de marzo del año pasado una iniciativa de ley para obligar a los legisladores que tuvieran como mínimo educación superior para acceder al cargo. La iniciativa sigue pendiente de dictamen. Los propios senadores tienen nueve integrantes que no han ido a la universidad. Ellos perciben 157 mil pesos al mes y hay dos de ellos que también solo cuentan con educación primaria. Armando Neira e Isaías González, ambos de la bancada del PRI.